Bueno, gracias a Dios, nos encontramos frente a la casa de Luis Suárez, la familia Suárez, aquí en mi lado izquierdo, es su lindo hogar. Ayer nos recibieron con una comida de relleno negro. Muchas gracias, familia Suárez, a su papá, Don Basilio, Doña Rosa, a Víctor, a Rubén y a sus hermanas, gracias. Y nuevamente vinimos a visitarlos. También vamos a platicar con Doña Rosa, Don Basilio, con Rubén, con Víctor y con sus hermanas, para conocirlos un poco y pues sean bienvenidos a la casa de Luis Suárez, que nos ha invitado. Bueno, pues primero que nada, Doña Rosita, quiero decirle que muchísimas gracias por vernos abierto la puerta de su hogar. Para mí es un grande honor venir a la casa de mi coordinador, Luis Suárez, hasta Peto. Y pues también muchísimo gusto de conocerla a usted, de verdad. Son momentos inolvidables saber que yo vengo a conocer a la familia de alguien que anda caminando conmigo en el camino de la luz, se puede decir. Y pues nada, aquí con mucha alegría venir a conocerlos. Y también para que también su hijo sepa, verdad, y todos mis hermanos soldados de Jesucristo, pues que usted se parece muchísimo a su hijo. Que tiene hasta su sonrisa de él, cuando yo la vi, le dije, wow, cómo se parece, Doña Rosita, a mi coordinador, porque es mi coordinador, a mi coordinador Luis Suárez. Y pues agradecida de dar también con Dios, de verla recuperada, de verla tranquila, de verla en paz, para gloria de Dios. Y pues usted, ¿cómo se siente? No me siento bien, me siento bien. Sí. Me siento bien. Extrañando a sus hijos. Sí, eso sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, desde el más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? Sí. Es lo que le estaba comentando ahorita en el comedor, porque tuvimos la dicha de estar desayunando juntos. Y es lo que le estaba diciendo, ¿no? Que todos los hijos son diferentes, pero a todos los queremos por igual, ¿verdad? Sí. Todos se extrañan por igual. A mí le gracias a Dios, me están esposando todos. Sí. Son las mujeres. Sí. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Que también en eso. Porque hay personas, ellos se pelan, ellos se van y no regresan. Pero no, gracias a Dios, a mí o no. ¿Qué tal? Todo lo que está allá, Javier y Luis Miguel. Luis Miguel. Qué bonito nombre. Es Nacho. Sí, sí, conocemos a Nacho. Tiene tres hijos allá, ¿verdad? Es Nacho. Sí, Luis Miguel y Javier. Y Javier. ¿Lo conoces a Javier? A Javier no he tenido el gusto de conocerlo, pero sí conozco a Nacho y conozco a Luis Miguel. Sí. Luis Miguel, pues para los que no saben, es su coordinador, Luisita. Luisito de Novato, él se llama Luis Miguel, nada más que ese nombre tan bonito y hermoso lo tiene oculto. Para el pueblo de Dios es Luisito de Novato. Ajá. No, pues qué padre, doña Rosita, qué padre que, pues que tiene una familia maravillosa, que tiene unos hijos maravillosos. Sí. ¿Verdad? Y que también eso es lo que le va a ayudar a salir de donde estaba en estos momentos, ¿verdad? Para Dios nada es imposible. Usted es creyente de Dios, como somos nosotros, como es su hijo Luis. Y somos gente de oración. Sí. Somos gente de que sabemos que con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no hay nada. No hay nada. Entonces, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Que usted esté en las mejores manos. Y está en las mejores manos del mejor doctor que se llama Cristo Jesús. Sí. Como mucho. ¿Verdad? Sí. No, pues qué bueno. Me da mucho gusto, doña Rosita, este, que, que le ponga muchas ganas de, y mucha fe, principalmente. Sí. ¿Verdad? Le estaba diciendo ahí en el comedor que en estos momentos hay que ponerle fe, hay que ponerle amor, hay que ponerle esperanza para poder recibir la misericordia que Dios tiene para nosotros. Tienes que entregar a tu vida. Dios tiene que arrepentir las pecados, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados, los pecados. Y perdón a Dios. Amén. Sí. Que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Y, y lo más importante también es, yo, yo soy de las que pienso que cualquier enfermedad, enfermedad es un sinónimo nada más de la enfermedad, pero el amor lo vence todo. Sí. ¿Verdad? Porque Dios es amor, entonces, al nosotros tener el amor de todos nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de todo lo que nos rodea. Sí. Es, esa es nuestra sanación. Sí. Esa es la, la dicha que Dios nos da de tener. Este, esa familia maravillosa, que en los momentos de necesidad, ellos están aquí con nosotros. Doña Rosita, ¿no le gustaría decirle unas palabras a sus hijos? Sin pena, dígale a Luis Miguel, ¿verdad? A este, a, a sus otros dos muchachos, pero principalmente a Luis hijo, o sea, ¿qué le gustaría decirle a su hijo? Sí. Sí. Bueno, él dice que es, que está ahí, está ahí allá, entonces siempre yo, yo pienso, pero ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más voy a hacer? ¿hace algo de mí? Sí, pero me habla. Le habla. Sí, me habla. Sí. Pero, ¿qué le quisiera decir? Que se siente orgullosa de él. Sí. Eso sí. Que lo extraña. ¿Cuántos años tiene que no lo mira físicamente? ¿Cuántos años tiene que no lo mira físicamente? Ya tiene tiempo, ¿verdad? Luis Miguel. O veinte años. Veinte años. Como veinte años sin ver a Luis Miguel, ¿verdad? Ya tiene tiempo. Ya tiene rato, ya tiene un rato que se fue, y pero pues, ¿qué le gustaría decirle a él? Que, pues, dígale que, pues, que lo extraña, que lo quiere mucho. Sí, yo lo quiero mucho Sí Hace de noche que me acuesto Y me estoy orando Mira que estoy orando Sí, pero mire Tiene una ventaja, le voy a decir Con Luisito tiene la gran ventaja De que él Es seguidor de Dios Así es que ya no tiene el problema De saber que ande tomando Que ande en la calle De mujeriego Por ese lugar Usted tiene que sentir paz Es nada más orar porque él Siga trabajando bien El Señor lo proteja en el transcurso de su trabajo Pero pues Exprésele su amor O sea, dígale que los ama, que los quiere, los extraña Yo lo quiero mucho A todos Sí, a todos ¿Cómo se llama el mayor? Es Javier Luego sigue Ignacio Y Luis Miguel Que están en California Sí El novato El novato California Ay, novato ¿Verdad? Sí No Que no pierda la esperanza También No, y pues en realidad Primeramente Dios Este, nunca Nunca hay que perder la esperanza Así me están llevando Sí De que yo tengo miedo De que yo tengo miedo No, pues tengo miedo Desde que me están llevando Así que, pero No he decidido ir Pues debería de aprovechar la oportunidad Doña Rosita Sí Ir a ver a sus tres polluelos por allá Imagínense Abrazarlos Sentirlos Sí Porque si usted Creo que ahorita hay muchos modos De cómo aplicar para Para este Que le den su permiso Para pasar para aquel lado Sí Creo que sí Y puede llevar Ya sea que pueda calificar Uno Hasta uno de sus hijos Por la Por la Por la necesidad que hay De que usted los fuera a ver Porque ya tiene más de 20 años Sin verlos Sí No le gustaría Doña Rosita Ir Y Es más Hasta venimos por usted Y nosotros nos la llevamos Ya lo dijiste Yo vengo Yo vengo Y yo me la llevo para allá A ver Y si le da miedo Ir en el avión Nos vamos en el camión En carro En carro Es más ¿Sabe qué? Más fácil se la pongo Venimos con mi esposo en carro Hasta la puerta de su casa A ver Este Tramite Y si se le Y si le dan su permiso Te promete Te comprometes amor o no Nos comprometemos Nos comprometemos Con el pueblo de Dios A venir por usted hasta aquí Y nosotros nos la llevamos Hasta en carro Hasta la puerta de la casa De su hijo Esta es la casa de Mi coordinador Miren aquí fue donde nos Demos un buen desayuno Bueno primero que nada Les quiero presentar A mi hermano A Víctor Él es el hermano Más chico De Luisito De Luisito De Novato Y esta es su maravillosa casa De verdad Una paz que se siente En este lugar De verdad Y pues para mí Es un placer Presentarles Al hermano De su coordinador Y pues vamos a hacerles Un tour De donde salió Ese coordinador Que por hoy Da todo por su grupo Y pues Vénganse Vamos a caminar Mira esta es su cosita de ellos Me imagino que aquí es donde Pues disfrutaban muchas cosas No con tu hermano Así es Así es Así crecieron Sí aquí crecimos Esta es la casa Donde nosotros crecimos Sí que bonito Y vete para acá Aquí fue donde tuvieron Su infancia Fue donde tuvo su infancia Ahí venimos chicas Pongan su Para que vea Para que los vea Su hermano Su hermano Luisito Verdad que sabes Uno cuando está lejos de allá Lo primero que Pues que uno Quiere es ver a la familia Y todo eso Y pues Ahorita Venimos a Principalmente Pues verdad Que Luisito vea su casa Que su casa Está igual Que cuando se fue O mucho mejor Y también si nos presentan A quienes son Su hermana Su nombre Por favor Yo soy Nayvi Nayvi Mari Mari Oh pues Bienvenidos Bienvenidos Todas son hermanas De Luisito Sí Ahí está también Rubén Y está su hermanito Rubén También Hola Rubén Hola Hola Rubén ¿Cómo está usted? Bien Bien No pues que padre Y como siempre Mira Hay algo Que siempre Me fijo Pues aquí en México Que la mayoría De las que somos mexicanas Este siempre estamos Cocinando ¿Eh? Para que vean Que aquí en México Tenemos De las tres veces Todo Bueno Bonito Y todo barato Y mira Para allá Hacia allá Me imagino Que de aquel lado Era Donde Pues lleva a Víctor Porque Víctor es el que conoce El que conoce Que te dé de aquí Para allá El tour Vamos para allá Ándale Esa es la casa De Luisito Aquí es donde crecimos Es la casa Estuvo mucho tiempo Siéntese Siéntese Descansa Que ya no está aquí Que se fue de Peto Que está en Estados Unidos Y pues Parece un poco tiempo Pero no Es mucho tiempo Y ya El tiempo se va volando Si Claro Veinte años Que no ves a Luisito Y a tus otros dos hermanos A Nacho creo que veintidós años Pero a Javier como unos doce años Doce años Si Wow Se extrañan ¿No? Claro que si Se extrañan Se extraña su presencia ¿Verdad? Se extraña su Aunque ahora Por la Sus cumpleaños Sus cumpleaños Aunque ahora por la tecnología Pues lo puedes ver en el teléfono Pero pues ya no es lo mismo Es como tenerlo físicamente No, claro Sí Cierto No, pues que Pues que padre Que pues de una manera o de otra Pues tenemos modo de cómo comunicarnos Pero es verdad Este Se siente la ausencia ¿Verdad? Y en estos momentos Pues más ¿No? Momentos de Pues de que Quisiera uno tener Pues todo ese calor Humano ¿Verdad? Familiar En los momentos difíciles Pero no imposibles Para Dios Así es No, pues sigamos el recorrido Oye, ¿y esa ya la tenían cuando estaba Luisito el pequeño? No, 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 eso no estaba ¿Todo eso es nuevo? No, 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 eso no estaba muy cambiado De hecho esto era de paja Ajá O sea que si Luis viene Ya no va a conocer su casa No lo va a conocer Ya va a ver algo diferente No, pues que padre Mira Pues hay una pequeña alberca Pero Ahorita El mes de marzo El mes de marzo se va a activar Es cuando lo tengamos ya Ya habilitado Para poder bañarse Ya cuando empiece Lo mero bueno del calor Sí Y de aquel lado Tienen un almendro grandísimo Que les da sombra Tienen sus gallitos No, está padre Luis Cuando regreses a tu casa A la casa de tu mami Y de doña Rosita Ya no la vas a conocer hermano Porque tu casa ha sido completamente diferente Y creo que tu familia también Porque ya tiene años que partiste Pero igual Veinte años fuera Pero tus hermanas siguen igual de hermosas Y tu mamá una princesa Ok Y pues para que Pues también tengas un poco de 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 paz Luis De que ves aquí a tu mamá Que está bien A tus hermanas Porque yo sé que también Al estar lejos de tu familia También te llegan sentimientos encontrados Y también podemos ver tu tristeza Podemos ver tu dolor Pero recuerda que nunca es tarde Para las cosas buenas de Dios Y como coordinador Y como buen servidor de Dios Va a llegar todo por añadidura Y la sanación llega En el nombre de Dios Estamos bien Realmente estamos bien Gracias a Dios Estamos pasando por un momento Difícil Pues como ellos saben Pues mamá está enferma Pero gracias a Dios Ya la está saliendo de ello Gracias al tratamiento De ellos No pudo ser posible Si no fuera también Por la ayuda de ellos Amén Tal vez así como ellos mencionan Que tal vez no pueden estar físicamente Aquí con nosotros Por pues también por la Por el detalle que tienen ellos Que están lejanos Pero pues tal vez mentalmente Con sus oraciones Están echándole buenas vibras A mamá Para pues para que esté bien Y pues lo bueno Que ya está mejorando Pero pues como ustedes dijeron Alguna vez no pensaron Que estuvieran por acá Pero llegó el día Amén Entonces también llegará el día Que pues ellos nuevamente Estarán en su pueblo Por gloria de Dios Aquí nuevamente En su pueblo En su casa Con su familia Sí Claro Sí porque para Dios No hay imposibles Dice el Señor Que todo lo que tú pidas Este con Con el corazón Es posible para Él Es el Señor También cuánto damos Cuánto recibimos Y si nosotros Damos La Damos honra A Dios Claro que va a llegar La sanación Aparte les estaba diciendo Sí Aparte les estaba diciendo Que ustedes tienen Una gran ventaja Que Luis Luisito Suárez Ha sido el que Fue elegido Para traer la luz De Cristo a su casa Fue el que abrió La ventana Para Imagínense Ustedes Iban a pensar algún día Que su hermano Fuera coordinador De un grupo Donde llega Miles Han llegado miles Y miles de gente O sea Víctor Tú te has imaginado A tu hermano Parado aquí Predicándole al pueblo De Dios Pues Porque ustedes Conocieron a su hermano Como él creció No me lo había imaginado Pero pues ya ves Dios cambia a las personas Amén Que bueno Que bueno por él Por su familia Luis fue elegido Para traerles a ustedes Esa luz Esa esperanza Como su familia Porque ¿Quién más Que los ama Como su hermano? O yo sí puedo pensar Y yo puedo saber Que Luis Como su hermano Los ama Y los extraña Siéntanse afortunados De tener un hermano Que ha recibido La gracia de Dios Y que ustedes Lo conocen mejor Que yo ¿Verdad? Y ustedes No sé si ustedes Han podido identificar Cuando su hermano Les habla Con qué palabra Les habla Todo el tiempo Va Dios por delante Y eso es padre Porque Lo único Que su hermano Quiere para ustedes De verdad Es que siempre Sean felices Que siempre Sean felices Como hoy Está viviendo Feliz él Claro con tristeza Por lo que está pasando Con su mami Pero él sabe Que tiene un Dios De poder Sabe que tiene Un Dios De construcción Y sabe que tiene Un Dios De sanación Y él cree En la voluntad De Dios Él cree En el poder De Dios Y pues Qué padre Que Dios Nos envió Aquí también Para llevarlo Para llevarle También ese mensaje De que De que Solamente Crean En la gracia De Dios Y que Siga trabajando Y que sea feliz Y que pues Las vea Ustedes Que están aquí Al pendiente De su princesa Verdad Porque para él Es su princesa Usted es su princesa Es su reina Verdad Es lo que Dios Le ha prestado Como maravillosa Madre Entonces Y qué padre Que Luisito También Se sienta contento Y confortable De ver que ustedes Están aquí Cuidando de su mamá Ustedes aportan Con el trabajo Ellos aportan Con las monedas O sea que somos Un equipo De una manera O de otra Se hace un equipo Maravilloso ¿Verdad Víctor? Así es Así es Definitivamente Qué bueno Me da gusto Por él De que Haya Encontrado En ese grupo En esa religión Un bien para él Para su familia Amén Este predicando La idea La gracia de Dios Y qué bueno Amén Mucho gusto Por él De verdad Y también Te hicimos la invitación Ok Víctor Así es A finales de abril Vamos a tener Una experiencia Mira En sí Este grupo No es de religión Este grupo Es de superación Personal Claro Está bien Sí Primero Dios Ahí estaremos Amén 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 Y pues Chicas Si quieren Mandarle unas palabras A sus hermanos Un saludo A su hermano Luis Bueno principalmente A Luis Que es el que yo Más conozco No Y este Y algo que le quieras Mandar Decir Es como Dios Nos siga bendiciendo Y que siga ya Con su familia Con su familia Amén Que se recuerde De la familia ya Amén Sí Sí Muy bien Y si se extraña De veras Sí 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 Y pues sí Que lo está esperando Amén Con mi mamá Amén 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 Y ojalá que Porque Dios abre fronteras Y yo sí lo creo así Y yo sé que el Señor es bueno Y dice el Señor Que cuánto das Cuánto recibes Y yo quiero pensar Que el día de mañana Mi hermano Va a poder recibir Lo que necesita Para estar en este lugar ¿Verdad? Porque Dios es bueno Pero por lo pronto Díganle que lo extraña Lo quiere Lo siento Claro que sí Lo creamos Lo extrañamos Muy bien Y también está su hermanito Allá Mira Rubén Rubén ¿Qué? ¿Qué le quieres decir A tu hermano Luisito? Que te mande Para las paletas ¿Qué le quieres decir A tu hermano Luisito? Ya Que lo extraña Que lo extraña Mira Este es mi hermanito Rubén Un ángel de Dios Para gloria de Dios Dicen que el Señor Que el Señor ¿Qué? Nos regala los ángeles Más maravillosos En esta tierra Porque muchas veces Muchas veces Muchas personas Lo toman Porque yo Dale gracias a Dios Que fuiste elegido Porque a través de un ángel Como Rubén Vas a alcanzar La gloria de Dios ¿Verdad? Dile adiós Luisito Dile adiós Les presentamos La casa de Luisito Y de Reina Suárez Aquí en Peto Era su casa Ya casi a punto de terminar Son los terrenos También aquí está su papá Aquí está la avenida Venimos en una taxi moto Y vamos a pasar para adentro A la casa Está grande Está grande La casa de Luisito Ya cuando esté lista Luisito Nos invitas A que vengamos A hospedarnos aquí Voy a pasar para este lado Sigamos para acá Aquí tenemos la arena Y esta era una casa tradicional De aquí de Yucatán El techo de palma Y por el lado Tiene como palitos Fresca, fresca Porque pues hace calor Mira Aquí está la casa En obras Vamos a buscar Su papá de Luisito Suárez Que está por acá Don Basilio Vamos a ver Que está haciendo Don Basilio Ahí están los perritos Amarrados Los perritos La palma Tenemos perritos frutales Ahí son palmas Ahí están Mira los guajolotes Los guajolotes Hola Hola guajolotes Hola ¿Cómo están? Están contentos ¿Cómo están? Están contentos Buenos días Don Basilio Buenos días Aquí se siente fresco Rico Acá la cocina Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Te ayudó don Basilio? ¿Te ayudó don Basilio? ¿Qué te está allá? ¿Ya? Ya dice bien Qué bueno Qué bueno Sí Nombre que fresco Siente aquí ¿Verdad? Sabroso Aquí está fresco ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Don Basilio Basilio Suárez Basilio Suárez Basilio Suárez Ese es su nombre Don Basilio Suárez ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Sí Sí Se siente bien Gracias a Dios Sí Él es el papá De Luisito De Luisito Suárez Venimos acá A una huerta Donde quedé maravillada Donde tienen mameyes Donde tienen zapote blanco De todo Donde tienen muchísima fruta Tienen palmas Cayomitos Sí Tienen fruta Mucha fruta aquí Cayomitos Y Este A un lugar Donde también Este Está la casa De su De su coordinador De su coordinador Luis Suárez Este Está muy bonito Aquí donde va a vivir Luisito ¿Verdad? Sí Esta es su casa Está preparando Está preparando ¿Verdad? Qué bonito Fíjense Compañeros Hermanos Estos lugares 100% Originales Muchas veces Dios elige A los mejores guerreros Y los saca De los confines De la tierra Para llevar la luz Al mundo De verdad Y Hoy estamos Aquí en la casa También de su papi De Luisito Su papá se llama Don Basilio No están ustedes Para saberlo Ni yo para contárselo Pero este es un guerrero Un guerrero de Dios Un guerrero que Gracias a Dios Le da la dicha De estar en paz De vivir tranquilo Creyente de Dios También ¿Verdad? Don Basilio También Ayer tuvimos la oportunidad De hacer una Una pequeña oración Y pues Yo pude sentir Como Pues Don Basilio También es Es creyente También Este Alaba Y ama a Dios También Y también va a su congregación ¿Verdad Don Basilio? Sí También se Está congregado También él Y Y pues Me da mucho gusto Venir a visitarlo Hasta aquí Me da mucho gusto Saber Que De donde viene También su hijo Su hijo Que es mi hermano En Cristo Luis Luis Este Suárez Y Pues me la he pasado Tranquila Me la he pasado a gusto ¿Usted cómo está? ¿Cómo se siente? Ah Me siento bien acá Me siento Mejor Extrayando a sus hijos Ándale Sí Tiene tres hijos Hay veces me hablan Pues Platico con ellos Ah Pues Que siga trabajando Que Dios Que le Que le bendiga Para que trabaje Amén Que no se enferme Amén Para que nos Que nos mantenga También acá Amén Sí Amén Tiene dos hijos más También ¿Verdad? Nacho Y Javier También Genaro Luis Sí Son tres Los que están allí Sí Aquí Quedó Rubén Y Víctor Víctor Son cinco ellos Sí Y las Y las demás son puras Muchachas Verdad Puras mujeres Sí Tuvieron una bendición Grande Doce hijos Le regaló el señor Once Once Wow Sí Wow Fíjese Qué bonito Don Basilio De verdad Para mí Me es un placer Venirlo a visitar Hasta acá Hasta los confines De la tierra Donde el señor Lo tiene Este Viviendo Lo tiene viviendo Acá en Peto Y También es Un orgullo Saber que Que ustedes son Pues Los papás De Luisito Y Y que es Algo padre De verdad Una experiencia Maravillosa Que estoy viviendo Con ustedes Un día le dijimos A Luisito Que íbamos a venir A Peto Pero no le dijimos ¿Cuándo? Pero Exacto Los tiempos de Dios Son perfectos ¿Verdad? Y mire Que Y lo más bonito De todo Es de que Para gloria de Dios Ayer nos tocó Orar con Con mi hermanita Rosita Y con usted ¿Verdad Don Basilio? Con mi hermanito Víctor Y su otra hermanita Y Para mi es algo Preciado Algo maravilloso Poder Orar con ustedes Porque Sé que también Ustedes son Son de oración ¿Verdad? Sí También les gusta Nos gusta La oración Que bonito Principalmente Que estén Pues sanos ¿Verdad? No del todo ¿Verdad? Porque ayer Me estaba comentando Que le dolían Sus rodillitas Ah sí Eso sí Eso sí Me duele Ajá Pero en que camino En que hongo Acá Pues Duele Pero no tanto Sí Oiga Pero yo lo veo Usted Parece que tuviera 60 años Y Se ve muy joven Muy conservado Trabajé mucho También Cuando Criar Esos Once Hijo Sí Así es que Ahora ya es tiempo De que los hijos Vean por su padre Y por su madre ¿Verdad? Con todo don Basilio Qué gustazo Volverlo A ver Ya no solo vamos Cerrando Cuando llegamos Cuando llegamos Ayer nos recibieron En su casa Con la hermana Rosa Con toda la familia Les agradecemos De corazón Un honor Para nosotros Estar en su hogar Un honor Que nos hayan recibido Y nos recibieron Con tortillas Hechas a mano Con este ¿Cómo se llama? El relleno negro Relleno negro Riquísimo De verdad De verdad Su gastronomía Aquí en Yucatán Don Basilio Usted aquí Veo que Le gusta crear ¿Tiene sus guajolotes? Sí, tengo Ajá Tengo mis Pavitos Pavos 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 No son guajolotes Pero son pavos Sí Pavos ¿Cuántos tiene don Basilio? ¿Cuántos pavos tiene? Estos son tres Tengo uno más grande Son cuatro Cuatro pavos Dos y dos pavas Dos pavas Sí Y esos chiquititos Aquí tienen los bebés Los bebés Guau Qué bonitos Sí ¿Y también tiene gallinas don Basilio? Tengo gallinitas Tengo como 25 gallinitas 25 gallinitas Guau Bendito sea Dios Sí Don Basilio Entonces ¿Usted aquí se queda? ¿En esta propiedad? Sí Aquí me quedo Ajá Aquí se queda Aquí me quedo Sí Qué bueno 22 Y veo que la casa de enfrente Es la de su hijo Sí Este Él Este mes De Luis Miguel De Luis Miguel Está en construcción Sí Entonces Que lo va a empezar este otro mes que viene Oh pues ya casi Febrero ya mero sale Ya mero sale Ah Ya mero sale Sí No primero que todo Pues felicidades La verdad Qué bonito Y me encantan las casitas Así con la palma Ah Tan frescas Sí Tan frescas Don Basilio Don Basilio ¿Usted nació aquí en Peto? O de este otro lado? No No Soy de Peto Aquí nací Originario 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 Y ¿Y su papá? También De Peto También Es de Peto también También Aquí Aquí vivió en Peto Lo que pasó Pues nosotros estábamos chiquitos Se murió él Nos quedamos Con mi hermano Felipe Con este Mi hermanito Pablo Con Pablo Ah Y yo ¿Cuántos? Somos tres Tres Ah ¿Usted recuerda? ¿Cuántos años tenía cuando su papá falleció? Creo que tengo nueve años Tenía nueve años Sí Wow Sí ¿Un niño todavía? Sí Un niño todavía Todavía no sabemos trabajar Bendito sea Dios Estamos empezando Bendito sea Dios Bendito sea Dios Es cierto Lo supimos todo Todo Ah Y lo aprendimos también El trabajo El trabajo Cuando lo aprendimos Pues Milpa Milpa Estamos Hicimos Como 200 300 mecates De Milpa Con mi hermano 200 300 mecates De Milpa Sí Wow Pero en el monte De Chetumar En Chetumar Aquí no hay monte Allá Allí nos vamos Allá Allá Y sembramos Sembramos Ives Frijol Tomate Lo que siembra Uno da Sandía De todo Todo Aquí la tierra Es muy muy buena Para cultivar Sí Bendito sea Dios Está bueno Y usted se dedicó A trabajar el campo Por mucho tiempo Sí Pues eso Aprendimos Eso aprendimos Porque hubo mi padrastro Pues gracias a Dios Nos levantamos más Y aprendimos el trabajo Nos enseñó Y se vamos a tumbar Para que lo vea goma Y fuimos con él Empezamos a tumbar Y aprendí Después a tumbar Y ahí aprendí Cuando aprendimos Dicen No sé dónde Van a seguir Pues nosotros Vamos Como tiene hijos También Tiene como cuatro hijos Pues vámonos Son chicleros Ellos Chicleros Vamos ahí Donde Estamos chicleando Y fuimos Allí aprendí chicle Picaba yo Las maderas Oh wow Sí Entonces usted fue Un hombre muy trabajador Sí Lo sigue siendo Don Basilio No Lo sigue siendo No claro que sí Ah con estos Tiene pavos Tiene gallinas Aquí Tiene muchos árboles frutales También Sí Ya que de fruta Voy a venir a visitarlo Para comer frutas del huerto De acuerdo Si Dios nos lo permite Don Basilio Don Basilio Pues primero que todo Muchas gracias Gracias por la entrevista Gracias por todo Y antes de despedirnos Me gustaría que Si mira la cámara Para este lado Y unas palabras Para los hijos Que están en aquel lado Para Luis Miguel Y para los otros dos muchachos Sí Lo que usted quiera decirles Este Genaro tiene su esposa Sin esposa Este Javier no tiene Pues les pido Estoy rogando a Dios Que trabajen Que Dios Que no les haga falta el trabajo Que no les falte el trabajo Que busquen trabajo Para que puedan Juntar su dinero Sí Para que hagan su casa Claro Cuando se arrepienten allí Donde están Pues pueden venir aquí Tienen casa Tienen casa ¿Dónde llegar? Sí Cierto Cierto Sí Y también algo Que les quiero decir Que les quiero mucho Sí Sí Los quiero mucho Siempre me hablan Siempre platico con ellos ¿Cuándo le llamar ¿Cuándo le marcan? Sí Sí Veídense Dios Veídense Dios Sí Bueno Don Basilio Pues mis hermanos Este A los hijos Don Basilio Luis Miguel Nacho Y el mayor Que se llama Rafael Este Javier 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 Este mis hermanos Aquí en Peto Siempre tienen A A dos grandes seres Que siempre los extrañan Que siempre Le piden a Dios Que los bendiga con mucha salud Que no les haga falta trabajo Que no les haga falta nada Sí Exactamente Y para el día que ustedes vuelvan Ellos Los van a estar esperando Con los brazos abiertos Para darles ese abrazote Aquí a su tierra Sí Este Un pedazo de su corazón Está con ellos ¿Ah? Allá Físicamente está aquí Pero su corazón está con ellos allá Está con ellos Al igual que Doña Rosa Y ustedes por igual Yo sé que Mis hermanos Luis Miguel Nacho Y el hermano mayor Este Su corazón Parte de su corazón Está aquí en Peto Con su familia Sí Y su familia Siempre lo está esperando aquí Sí Para el día que vuelvan Su mamá Su mamá Su papá Sus hermanos ¿Ah? Sí Lo están esperando Y algún día van a regresar a este lugar maravilloso Donde Están sus raíces Sí Donde está su gente Donde está Su corazón Ándale Adiós Y su pueblo Y su pueblo Y su pueblo Bueno Muchas gracias Gracias Don Basilio Gracias Don Basilio Gracias a Doña Rosa Y a Víctor Y a todos sus hermanos Sí Hasta pronto Gracias Don Basilio Nos vemos Nos vemos Sí Adiós Adiós